Bienvenidos a un lugar donde te gozarás Porque aquí Dios está y lo vamos a adorar Dile a todos ya que está por comenzar Porque aquí Dios está y lo vamos a adorar Subele hasta que todo tiemble Vamos a comenzar Venga la vida en el nombre de Jesús Ya la fecha comenzó Venga a celebrar su amor Mi Dios da Dios triunfador Y ahora bailamos el sol de libertad Levanta tu voz Si te ve diño Aquí Dios está y lo vamos a adorar Si te liberto Grita todo pulmón Aquí Dios está y lo vamos a adorar Subele hasta que todo tiemble Vamos a comenzar Deja la vida en el nombre de Jesús Ya la fecha comenzó Venga a celebrar su amor Mi Dios da Dios triunfador Y ahora bailamos el sol de libertad Por aquí Dios está y lo vamos a adorar Subele hasta que todo tiemble Vamos a comenzar En la vida en el nombre de Jesús Ya la fiesta comenzó, ven a celebrar su amor Mi Dios salió triunfador y ahora bailamos en sol Ya la fiesta comenzó, ven a celebrar su amor Mi Dios salió triunfador y ahora bailamos en sol Y ahora bailamos en sol Mi Dios salió triunfador y ahora bailamos en sol Mi Dios es fundamento, sólida roca eterna Las naciones pasarán, los grandes reinos caen Más yo confío en Jesús, en el nombre de Jesús Confío en el nombre de Jesús Sólo tú reinarás por siempre, Dios poderoso te exaltamos Sólo tú reinarás por siempre, único Dios, Dios de victoria Sólo tú reinarás por siempre, único Dios, Dios de victoria Grande sabiduría, en gran justicia reinarás Rodillas doblarás, rodillas doblarás Estamos expectantes, anclados estamos en Jesús En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Confío en el nombre de Jesús Confío en el nombre de Jesús Sólo tú reinarás por siempre, sólo tú reinarás por siempre, único Dios, Dios de victoria Oh, 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 oh Vamos a levantar la bandera de Cristo De siglo a siglo es Él Él reinará por siempre Vamos a levantar la bandera de Cristo De siglo a siglo es Él Él reinará por siempre Vamos a levantar la bandera de Cristo De siglo a siglo es Él Él reinará por siempre Solo tú reinarás por siempre Dios poderoso te exaltamos Solo tú reinarás por siempre Único Dios, Dios de victoria Solo tú reinarás por siempre Dios poderoso te exaltamos Solo tú reinarás por siempre Único Dios, Dios de victoria Tronaron los cielos y la tierra nació La vida comienza y termina en tu creación La fe que enviaste los montes movió Vencido el temor ha sido por tu amor Imparable Dios, tus proezas pervertuas son Cosas imposibles en tu nombre haremos hoy Libertad los distes No hay cadenas hoy El pecado venciste es Cristo eres triunfador Al tercer día Al tercer día conquistaste tú Venció las tinieblas Cristo Jesús Imparable Dios, tus proezas pervertuas son Cosas imposibles en tu nombre haremos hoy Imparable Dios, tus proezas pervertuas son Cosas imposibles en tu nombre haremos hoy Eso Vamos a declarar a la atmósfera hoy Levanta tus manos ¿Estás listo para profetizar? Dice así Nada imposible hay para Él El reino invencible es Él Por siempre la gloria daré Pues mi Dios imparable es Nada imposible hay para Él El reino invencible es Él Por siempre la gloria daré Pues mi Dios imparable es Nada imposible hay para Él El reino invencible es Él Por siempre la gloria daré Pues mi Dios imparable es Nada imposible hay para Él El reino invencible es Él Por siempre la gloria daré Pues mi Dios imparable es Oh 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 Imparable Dios, tus proezas perpetuas son Cosas imposibles en tu nombre haremos Cosas imposibles en tu nombre haremos Nos llamas en la oscuridad Ya no hay cadenas, no dio libertad Las armas no prosperarán Seremos fuertes, vencimos ya Tu gloria resuelta en mi ser Los santos gritan tu majestad Tu reino por siempre estará No temeremos, voy a marchar Mi Dios es un gran guerrero Es fuego con su vigor Su nombre es mi gloria Por él voy a triunfar Jesús gran comandante La muerte desafiante Tu nombre es mi gloria Por ti voy a triunfar Tu gloria resuelta en mi ser Los santos gritan tu majestad Tu reino por siempre estará No temeremos, voy a marchar Mi Dios es un gran guerrero Mi Dios es un gran guerrero Es fuego consumidor Su nombre es mi gloria Por él voy a triunfar Jesús gran comandante La muerte desafiante La muerte desafiante Tu nombre es mi gloria Por ti voy a triunfar Te cadraré Tu nombre es grande Te exaltaré Tu nombre es grande Solo eres tú Solo eres tú Que nos defiende Dios como tú No hay nadie Dios como tú No hay nadie Declárale Tu nombre es grande Te exaltaré Tu nombre es grande Solo eres tú Que nos defiende Dios como tú Dios como tú No hay nadie Dios como tú No hay nadie Dios como tú No hay nadie No hay nadie Dios como tú Mi Dios es un gran guerrero Es fuego consumidor Su nombre es victoria Por él voy a triunfar Jesús gran comandante Jesús gran comandante La muerte desafiante Tu nombre es mi curia, por ti voy a triunfar Cuando siento el peso sobre mí Al nombre de Cristo te acudí Pues yo sé que Dios está en el control Invariable es tu propósito Más allá de mi sentir, de lo que pueda vivir Sé que vas a cumplir tus promesas para mí El temor sale de aquí, libertad de encuentro en ti Sé que vas a cumplir tus promesas para mí Mientras siguen días por venir No olvidaré lo que hiciste en mí Mi necesidad tú haces subir Tu presencia nunca de partir Más allá de mi sentir, de lo que pueda vivir Sé que vas a cumplir tus promesas para mí El temor sale de aquí, libertad de encuentro en ti Sé que vas a cumplir tus promesas para mí Eres más que suficiente 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 para mí Nada de parar tu voluntad Tu alma pasará a la oscuridad Eres más que suficiente para mí Más allá de mi sentir De lo que pueda vivir Sé que vas a cumplir Tus promesas para mí El temor sale de aquí Libertad encuentro en ti Sé que vas a cumplir Tus promesas para mí Más allá de mi sentir De lo que pueda vivir Sé que vas a cumplir Tus promesas para mí Tus promesas para mí Y en el mar ya Tus promesas para mí Oh, 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 oh Hay quebrantos y dolor en ti Del pecado no puedes salir Cristo te llama Has llegado al final de tu ser Y en la muerte Y en la muerte tú debes Bebé Cristo te llama Torno al final de nosotros Descora, eso lo que puedes hacer Más allá de tu ser Y en la muerte tú Tú eres 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 nosotros Tu eres tú Tú eres tú Tú eres tú La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Toda la adoración hacia Cristo el Señor Toda la muerte venció cuando dijo que fue consumado Jesús salva será mi alabanza ven adorémosle Por Jesús resucitados hoy en Él somos nueva creación Toda adoración hacia Cristo el Señor La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Por Jesús resucitados hoy en Él somos nueva creación Toda adoración hacia Cristo el Señor Por Jesús resucitado soy En el sol nos dueva creación Toda tu oración hacia Cristo el Señor La culpa era fuerte más Cristo es más fuerte la buena era grande más Cristo es más grande la culpa era fuerte más Cristo es más fuerte la pena era grande más Cristo es más grande la culpa era fuerte más Cristo es más fuerte la pena era grande más Cristo es más grande, la culpa era fuerte, más Cristo es más fuerte, la pena era grande, más Cristo, que se oiga, la culpa era, eso Cristo, oh, la pena, más Cristo Cristo es más fuerte, la pena era grande, más Cristo es más grande, la culpa era fuerte, la pena era grande, más Cristo es más grande, la pena era grande, más Cristo es más grande, la pena era grande, más Debajo de la cruz de mi Rey, la vergüenza no se puede esconder Su redención la trajo a luz, mis penas compro mi Jesús, con su gracia gloriosa Eterno el día en que el velo rascó, cambiando por espinas su esplendor Mientras la ley dio libertad, rescatando la humanidad, con su gracia gloriosa Al ver la gloria del amor de Dios, abrazando mi rechazo Saber, por siempre, por siempre, bienvenido soy Coronado en gloria, digno es el Señor de toda gloria, por siempre Digno es el Señor, por siempre, digno es el Señor Y todo ojo a beber la coronación de mi Rey, con su gracia gloriosa Al ver la gloria del amor de Dios, abrazando mi rechazo Saber, por siempre, digno es el Señor de toda gloria, por siempre, digno es el Señor Coronado en gloria, digno es el Señor Digno es el Señor, de toda gloria, por siempre, digno es el Señor Digno es el Señor Ignoraré el Señor Cuán glorioso el día en que veré El rostro del que libertó mi ser Adorando a sus pies caeré Y en gloria me levantaré Con su gracia gloriosa Oh, en su gracia gloriosa Oh, oh, oh yeah Coronado en gloria Digno es el Señor de toda gloria Por siempre Digno es el Señor Coronado en gloria Digno es el Señor de toda gloria Por siempre Digno es el Señor Coronado en gloria Digno es el Señor de toda gloria Por siempre Digno es el Señor Coronado en gloria Digno es el Señor de toda gloria Por siempre Digno es el Señor Oh, yeah, yeah Oh, yeah, 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 yeah Lo que Israel vivió, lo que tu pueblo vio Ven y hazlo otra vez, hazlo otra vez Historias de ayer, que cuentan tu poder Ven y hazlo otra vez, hazlo otra vez Tú dijiste es consagrense en mí Cosas grandes yo haré aquí Quiero avivamiento, derrama tu fuego Que encienda este momento en mi ser Reinos caen postrados, tu pueblo está clamando Rey de reyes muestra tu poder Hay tiempos para sembrar Y para cosechar Ven y hazlo otra vez, hazlo otra vez Tiempos para sanar Y para edificar Ven y hazlo otra vez, hazlo otra vez Tú dijiste es consagrense en mí Y cosas grandes yo haré aquí Quiero avivamiento, derrama tu fuego Que encienda este momento en mi ser Reinos caen postrados, tu pueblo está clamando Reinos caen postrados, tu pueblo está clamando Rey de reyes muestra tu poder Quiero avivamiento, derrama tu fuego Que encienda este momento en mi ser Reinos caen postrados, tu pueblo está clamando Reinos caen postrados, tu pueblo está clamando Reinos caen postrados, tu pueblo está clamando Rey de reyes muestra tu poder Reinos caen postrados, tu pueblo está clamando Quiero avivamiento, derrama tu fuego Derrama tu fuego Y el rey está presente Su gloria no se envuelve Fuego cae mientras le cantas a él Jesús es por nosotros Jesús es por nosotros Su amor es victorioso Viene un avivamiento Adórale Y el rey está presente Su gloria no se envuelve Fuego cae mientras le cantas a él Jesús es por nosotros Jesús es por nosotros Su amor es victorioso Su amor es victorioso Diene un avivamiento Adórale Y el rey está presente Su gloria no se envuelve Fuego cae mientras le cantas a él Jesús es por nosotros Jesús es por nosotros Su amor es victorioso Su amor es victorioso Quiero un avivamiento Adórale 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 Quiero un avivamiento Quiero un avivamiento Derrama tu fuego Derrama tu fuego Que se en este momento En mi ser y en lo que estamos aquí Rey de reyes Muestra todo poder Quiero un avivamiento Que se en este momento Y el rey está presente Su gloria no se envuelve Fuego cae Fuego cae Fuego cae Fuego cae En este lugar Jesús es por nosotros Su amor es victorioso Viene un avivamiento Lo oigo venir Lo oigo caer En esta ciudad Y el rey está presente Su gloria no se envuelve Fuego cae Fuego cae Sobre nosotros Sobre nosotros Sobre nosotros Sobre nosotros Oh yeah Remata Y el rey en avivamiento Adórale Viene un avivamiento 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 Sobre nuestra ciudad Sobre nuestro territorio Sobre nuestro territorio Tu pueblo clama a ti Rey de reyes Nuestra Tu poder Herma Herma El rey en avivamiento Que encienda Que encienda ahora Que encienda ahora Avivamiento En este lugar Y el rey en avivamiento Se extiende hacia el norte Y hacia el sur Este y oeste Las vidas vengan Vengan a tus pies Dios Cambia nuestra ciudad Cambia nuestra ciudad Dios Menos violencia Más tu reino Se establece Sobre los que declaran Y proclaman En cada esquina De este lugar Oh 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 yeah Avivamiento Avivamiento Viene un rey en avivamiento Que creemos Dios Que creemos Dios Si es una prima Fuego cae Fuego cae Lo siento Que el rey es de nosotros Su amor es victorioso En un avivamiento Lo veo venir Lo veo venir Lo veo venir Y ahí Da Tu Juvenil Fuego cae mientras cantamos a él Sanidad mientras cantamos a él Milagros ocurren, milagros ocurren al declarar Milagros ocurren a tus manos levantar Milagros ocurren hoy, todo muro se cae Toda cosa que avanzaba en contra de ti es paralizada en el nombre de Jesús Nos atamos a las tablas de los tiempos divinos Y toda predestinación que Dios pensó para ti desde la eternidad sea manifiesta Ahora, atamos el espíritu de sustitución y de retraso Nadie te sustituirá en tu propósito, lo declaro pues Jesús es por nosotros, su amor es victorioso Y en un avivamiento, I'm to live ¡Gracias! 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 ¡Gracias!